En el Valle haciendo algo interesante y acompañando a la gente sobre todo, ¿no? Así es, Víctor, ¿cómo estás? Gusto verte, man. Hace mucho tiempo. Contento de estar acá. Organizamos con el Intendente la visita. Fundamentalmente, bueno, para tener un contacto directo con él y con los vecinos, acá en el territorio. De acá nos vamos, pues llegué en horas de tarde, hubo una reunión partidaria, pero yo no pude... No me dio la agenda para poder llegar. Según me contaron, estuvo en Inglaterra. Sí, 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 así me dijeron, me dijeron lo mismo. Y ahora salimos primero para Sierra de Chávez para mirar la construcción del camino, el desarrollo de la línea eléctrica. Vamos a mirar unos módulos que tenemos que licitar una escuela para que... Unos módulos que son parte de lo que es un sector de albergue y después vamos a licitar una escuela para Sierra de Chávez. Y de ahí nos vamos a Sierra de Elizondo, continuando por el camino, una traza que con mucha justicia social decidimos hacer desde el gobierno provincial. Bueno, pero es un camino que en su momento ustedes lo habían planteado como una necesidad. Exactamente. Anoche recordábamos con el intendente que para salir de Sierra de Chávez, de Elizondo, se tardaba en promedio entre 9 y 11 horas a lomo de mula, en otros sectores caminando. Bueno, ahora se hacen camionetas en 2 horas. 2 horas parece mucho, pero imagínate 9 o 10 caminando o a lomo de mula. Así es que creo que es muy significativo, inauguramos un puesto de salud ya en Sierra de Elizondo. Así es que, bueno, una visita importante, me parece que el gran capital que debemos tener los dirigentes políticos es ir al territorio y contactarnos con la gente. Bueno, en esto de salir al territorio, no puedo preguntarte de política. ¿Hablaste de política con el intendente? Hablé algo de política con el intendente. Vamos a seguir charlando en la mañana de hoy. Creo que, a ver, el Valle se ha consolidado y mucho, no solamente en la parte institucional, sino en la parte política también. El intendente conduce, tiene liderazgo y estamos conversando de la sucesión del intendente. Así que, bueno, estamos ahí, meta, meta, tejer y destejer. Bueno, esto es largo, ¿no? Es largo, obvio que sí. Y queda mucho camino todavía. Gracias. Gracias por estar acá. Buenos días para todos.